Increíbles hallazgos se llevaron a cabo por la revisión de un experto que realizó de algunas imágenes en Google Earth, concretamente en el fondo del Océano Antártico. Aspectos que aparentemente nos dan la impresión de que puedan ser formaciones naturales, tales como cuerpos rocosos, montañas, desfiladeros o abismos que se encuentran en el relieve marino. Pero, ¿y si estamos ante verdaderas estructuras que fueron levantadas de manera artificial y que puedan ser antiguas e incluso construcciones más modernas que estén siendo utilizadas actualmente por alguna raza alienígena? Las cadenas montañosas son escasas en comparación a su superficie, así el lecho marino es abundante en arenales. La profundidad media es de unos 3.900 metros, en tanto que una zona puede alcanzar los 11 kilómetros de profundidad, esto es, cerca por ejemplo, de las islas marinas. Además, el extraordinario mundo marino de los océanos de la Tierra se encuentran llenos de misterios, y es muy poco lo que se conoce de su verdadera naturaleza, pero las imágenes de Google Earth pueden mostrar ciertas anomalías que no corresponden a lo que usualmente se encuentra por allí. Hace unos días se halló una evidencia plausible que puede desencadenar en una supuesta base alienígena en el fondo del océano cerca de la isla Markier. Acompáñame y descubramos esta y más noticias aquí. Bienvenidos a Snack2. Comenzamos. Las antiguas salinas de los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra, siendo el Pacífico el mayor de todos, le sigue en tamaño el Atlántico, para continuar con el Índico, en tanto que los menores pertenecen a los mares del Ártico y de la Antártida. Precisamente esta última tiene quizás los misterios más perseguidos por los cazadores de ovnis, puesto que según las leyendas dejadas por los antiguos astronautas, dejan ver cada año anomalías que realmente no pertenecen a la mano del hombre. Navegando e investigando las profundidades de los océanos, nos encontramos con algo que nos llamó la atención. Realmente interesante y todo viene cerca de la isla Markier. Hay una enorme estructura en cruz, debajo del océano, y cada línea mide lo mismo. Tiene 4 millas de un extremo a otro en ambos brazos. Son unos 7 kilómetros de largo, y tan poco lejos de ahí, en otra área, un enorme rectángulo de 1.5 millas que se abre debajo de un puente de una milla en el fondo del océano. Esta apertura que estamos observando, tiene una abertura lo suficientemente grande para que por ahí pueda caber algún objeto de proporciones grandes. ¿Es posible que esta anomalía en forma estructural sirva para que los supuestos ovnis entren en los túneles para llegar a una supuesta base subterránea? Naturalmente la base no está en el fondo del océano. Lo que estamos contemplando puede ser la entrada en forma estructurada, que combine con el paisaje, pero las bases reales donde pueden estar viviendo estas razas pueden estar a 4 o 6 kilómetros por debajo del suelo. De esta manera están a salvo de la detección humana. El mundo, nuestro planeta, está conectado por redes de túneles, tanto en las profundidades de los océanos y mares, como en la tierra firme. No es de extrañar que en el pasado, alguna civilización avanzada, como la de los antiguos astronautas, pudieron realizar estas proezas que, hoy en día, pueden ser utilizadas por la descendencia de estas supuestas razas alienígenas. Sin embargo, Frederick es un investigador residente en Sudáfrica, que colabora con el análisis de clasificar anomalías, pero encontró formaciones supuestamente no naturales en el fondo del océano Atlántico. Echemos un vistazo a estas estructuras. En la primera imagen se muestra lo que quizás sea una construcción muy antigua, o quizás no, una estructura submarina que, además, tiene la presencia de un puente de unos 38 kilómetros de largo, un túnel exterior que puede ser utilizado para conectar a dos áreas distantes. En la segunda imagen, un camino parece conectado a un puente hacia una posible base, que esté por debajo del lecho marino. Puede ser una construcción submarina, en forma de zigzag o un verdadero túnel. El tamaño de esta estructura en zigzag es enorme. Resulta notable que estas líneas puedan conducir hacia un lugar determinado, pero resultan muy imprecisas de ser observadas. Sin embargo, esto no es una formación natural. Y en la tercera imagen, se observa lo que puede ser una enorme construcción. Además, cubre un área muy grande. En la imagen que estamos observando, aplicaremos contraste, la cual parece estar iluminada, lo que da la idea de que pueda ser una verdadera ciudad asentada en el lecho marino. Se hizo la medición de este territorio, que cubre unos 34.000 kilómetros cuadrados. Esto abarca una pequeña zona del relieve marino de este lugar del Océano Atlántico, un poco mayor que el país de Bélgica. Los océanos de nuestro mundo son lugares que ocultan muchos misterios, aun cuando el hombre lo utiliza para desplazarse por medio de transportes marinos. Las profundidades marianas todavía resultan inaccesibles para un verdadero estudio de su relieve, o de cualquier extraña anomalía que pueda haber en ellas. Sin embargo, hay ocasiones en que algunas imágenes de Google Earth son alteradas o cubiertas para esconder secretos que no se desean dar a conocer. Entonces, cabe suponer que puedan existir formaciones no naturales que indiquen la presencia de estructuras que pudieron ser hechas por alguna raza extraterrestre. Quizás estemos ante posibles ciudades alienígenas que estén conectadas entre ellas, además de estar habitadas. Sin embargo, pudieron ser temporales y estar hoy en día en la actualidad abandonadas. Pero vemos demasiados objetos no identificados sobre los mares, y es posible que aún estén conectadas entre ellos. Tal vez estén diseñadas algunas bases donde puedan ser albergadas naves submarinas u OSNIs, e incluso puedan ser también objetos voladores desconocidos que se desplazan por nuestros cielos. Supuestamente alguna raza extraterrestre pudo construir estas enormes estructuras, y sean utilizadas como bases alienígenas, hoy en la actualidad. Además de que posiblemente por estos lugares puedan desplazarse, ya sea en el agua e inclusive en el aire, naves de otros mundos o de este, nuestro mundo. Por lo tanto, ¿estamos ante realmente estructuras alienígenas realizadas por los antiguos astronautas? Los venidos del cielo que hicieron de la Tierra su hogar hace miles o quizás millones de años. Dejame tu impresión en la caja de comentarios, y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Haz clic en la campana rápidamente para recibir notificaciones de nuevos vídeos interesantes que te están esperando. Like y compartir si te gustó el vídeo. Una vez más, muchas gracias por confiar en Snack2. Soy vuestro anfitrión, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces que tengas un buen día, y que pases unos días lo mejor posible en estas fechas señaladas de Navidad 2020. ¡Suscríbete al canal!